Pues desde que nació ha sido madridista porque el padre es madridista, nosotros lo somos por inculcar por la familia y por el corazón y porque la madrina ha hecho mucho empeño. Pues hombre, yo también soy de familia siempre madridista y entonces le pedimos a los reyes este año su primera equipación para que no se perdiera ninguna desde el principio. Pues lo sentamos en el sofá con su equipación. Pues muchísimos ánimos, muchísima fuerza y que den todo lo que ellos dan siempre. Es un gran equipo, me lo han enseñado desde pequeño y para mí es mejor. La camiseta la llevé con cinco años a la primera firma y desde entonces la traigo todos los años. Firmaron Pepe, Marcelo, Cristiano Ronaldo. Pues que disfruten del partido y que salgan a por la liga, que es suya. ¡Gracias!